Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches amigos del mundo. Les saluda su amigo el Maestro Imperfecto. En esta ocasión vamos a observar detenidamente la naturaleza. Quiero decirles que la génesis del bonsai y del bunyin se encuentran en la naturaleza. Si observamos detenidamente a los árboles nos vamos a dar cuenta que las leyes artísticas de formas, estilos y diseños se encuentran en los árboles que crecen espontáneamente en los bosques y algunos cultivados en los jardines, parques o avenidas de las ciudades. Estoy convencido de que para aprender el bonsai y desarrollar nuestra imaginación debemos observar los árboles con mucha atención. Aparte que se disfruta en esta actividad, se aprende mucho en la naturaleza, como en los libros. Yo vengo practicando esta observación hace más de 25 años y me ha permitido conocer mejor el cultivo del bonsai y desarrollar mi imaginación, aparte del disfrute espiritual. No quiero aburrirlo con tantas palabras y solamente los voy a dejar para que ustedes observen los árboles de los jardines con algunas posibilidades de bunyin, con unas ligeras podas y otras casi con una apariencia de bunyin natural en el jardín. Yo no sé si es ingenio de los jardineros o ha sido sugerencia del dueño de la casa, pero son hermosísimos, obsérvenlo. Disfruten también del fondo musical y mis dos moyes que tengo en bunyin. Aquí, señores, me encuentro en una situación bien lamentable. De este árbol yo saqué semillas y lo puse en el internet. Desgraciadamente este arbolito es una acacia que ya que es un bunyin con una ligera poda, ha muerto, lo han matado. Ya no existe este árbol. Me ha dado mucha pena encontrar este sitio vacío y ya no está el árbol, amigos. ¿Ya? Entonces, esa es la noticia ingrata. Pero acá tienen ustedes para entretenerse, amigos. Muchas gracias de mi parte por sus visitas. Difundan el bunyin, difundan mi página, especialmente con la juventud, con los niños, que va a ser muy útil, amigos. Muchas gracias y hasta pronto. Disfruten también de mis dos moyes que tengo en bunyin. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.